Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y del Caribe somos tuyo Super contenta y feliz de estar aquí Con Benny Magazine Para gente de zona Me encanta la música de ellos Puerto Rico me lo regaló Estamos cerrando el año con esta edición de amistades también Está todo como en familia, gente de zona Benny Magazine, The Lab Team De verdad que es muy bendecido formar parte de esta fiesta Y como siempre una gran invitación Desde hace muchos años Los vengo siguiendo Tienen muchísimas canciones Y últimamente la gozadera Y se formó la gozadera La verdad, John Famille es la canción del año Todo el mundo la ha escuchado La gente duerme Sueña con la canción Y by the way Van a estar mañana en la banda Está gente de zona con Mark Anthony Está también Becky G Y la verdad Creo que van a formar la gozadera ahí Agradecido no solamente con la familia de Benny Pero también con gente de zona Que nos dio esta linda portada Y por supuesto Creo que va a ser una para la historia Como dicen ellos en su canción Estoy súper contento Súper feliz con Benny Por escoger a gente de zona Por su revista Gracias Estoy súper agradecido Es un logro más en mi carrera Y estamos súper contentos Gracias a Benny Estamos aquí de fiesta Ay, me voy a llevar 1200 revistas para Cuba Bueno, nunca lo soñé Nunca soñé eso Ya que en mi tierra Nunca tuve la oportunidad Pero bueno Hoy estoy bendecido Por ser parte de esto Y estoy muy feliz Muy contento Me demoré en llegar Un poquito Porque estoy lejos Estoy con el niño Como todos saben Y bueno A última hora se despertó Y tú sabes como son las cosas Cuando uno es padre Fue un trabajo súper bonito Con los muchachos De verdad Ellos se portaron de maravilla Para la portada Muy animado Se hicieron sentir De verdad Su energía se hizo sentir Cuando estábamos haciendo El photoshoot De verdad Muy bien La mejor magazine De toda la ciudad Gracias Arriba Venu Magazine Muchísimas gracias Por premiarnos Nuevamente Con una excelente revista Como la que tienen ustedes Y disfrutar De una super noche Venu Magazine Saludos Venu Te amo Te quiero Mandarle un beso Un saludo A todas las personas Que hicieron posible Que gente de zona Estuvieron Y mandarle un beso A la gente de Venu Magazine Los quiero mucho De parte de gente de zona Un saludo para mi De parte de Randy Marcos Gente de zona Y ustedes saben Que somos familia Parte de la familia Claro que si Saludos Motiv Yo te lo dije Gente de zona Tú sabes que Lo mejor que suena Ahora